hola qué tal amigos y seguidores de facebook un saludo muy cordial de su reportero mario guevara muy buenas tardes espero que estén bien como siempre verdad con noticias información de mucha interés para nuestra comunidad quiero contarles de que la crónica que estoy trabajando en este día la que les lanzamos hace un par de horas tiene que ver como siempre verdad con situaciones interesantes que están viviendo nuestra comunidad aquí me encuentro en la policía del departamento de policía de la ciudad de north cross estoy en el estado de georgia donde justamente se han suscitado incidentes bastante lamentables hasta cierto punto en los últimos días tiene que ver con agresiones ayer le clamamos el caso de estos tipos que son pícaros que salen a espiar mujeres incluso salen a hacer exhibiciones públicas de manera indecente hasta contra niños pero ahora quiero hablarles de lo que está pasando con estos sujetos de que pierden la cordura y se ponen a hacer cosas desagradables como agresiones a otras personas muchas veces la pareja y otras veces pues incluso de conocidos la historia de ahora es la de paolo campos un sujeto que básicamente agredió con un palo un garrote un stick como le llaman inglés a otro hispano la razón pues simplemente que el hombre no le hacía caso todo indica de que este sujeto verdad discutiendo con el otro muchacho no se sabe si son pareja pero le estaba pidiendo su celular que quería ver su celular y él se negaba a darle su celular después de un rato verdad cuando no le dio el celular este muchacho agarró este señor paulo campos supuestamente agarró un palo y empezó a pegar en la cara en la espalda al otro muchacho esto ya es violencia doméstica pero no le bastó al final lo hizo que se quitara la ropa que se desnudara y le incrustó el palo en el ano imagínense ustedes le incrustó el palo en el ano obviamente acabó preso acusado de múltiples cargos graves pero esta historia solamente es una de tantas casos que ocurren en nuestra comunidad casos desagradables donde relacionado con abusos sexuales sabemos de que también el tema del abuso físico la violencia doméstica eso es ilegal en eeuu pero a pesar de eso y muy penado pero a pesar de eso lo vemos todos los días en las familias hispanas no es la excepción hay muchísimos casos de abusos sexuales y de abuso de fuerza muchas veces generalmente es el hombre contra la mujer o contra los niños pero también hay casos en que las mujeres son las abusadoras así es que de eso trata mi crónica de ahora les acabo de colocar ahí el enlace el link para que ustedes puedan leer con todos los detalles compartan este vídeo que él es a ver a sus amigos y familiares de que la policía ha dicho que va a tener cero será con básicamente cero tolerancia con los casos de abusos domésticos la violencia doméstica va a ser penada más que nunca y por la policía ha dicho que igual las mujeres los niños o los hombres que se sientan víctimas de este flagelo llamen al 911 y para y hagan su denuncia respectiva que ellos harán el resto eso es lo que nos han dicho tengo una serie de vídeos que pronto les dejaré les expondré mundo y pánico por ahora de eso les quería hablar compartan este vídeo su amigo y su reportero mario guevara recuerden lo dio primero aquí